Bienvenidos nuevamente a mi canal en donde les muestro todo lo que sea acerca de cómo generar ingresos en línea. El día de hoy les presento con la página que se llama Gamefaucet, eso es G-A-M-E-F-A-U-C-E-T.com y esta página ofrece juegos, a cambio de jugar estos juegos, ellos te darían Bitcoin en la manera en que tú te desenvuelvas. Lo que sí es importante mencionar acerca de este tipo de páginas es que todavía hasta el día de hoy no se ha creado un juego que trabaje directamente en la cadena de bloques de Bitcoin. O sea, esto significa que estas personas que te están pagando con Bitcoin por jugar juegos o por hacer un sinnúmero de tareas, ellos están generando dinero por otros medios y siempre es recomendable uno indagar un poco acerca de cuáles son esos medios, ¿no? Porque uno no quisiera contribuir a algo que luego pudiese traer repercusiones. Pero en este caso, por lo que llevo investigando, porque esta página en específico no la he usado todavía, voy a comenzar hoy, ¿no? Pero en lo que vengo investigando, estas personas se benefician por tu actividad en esta página ya que ellos tienen, como pueden ver acá, anuncios. Entonces, ese tráfico de personas a ellos le genera dinero y ese dinero ellos lo comparten contigo. Muy similar a como la otra página que les había presentado antes, a Subload, en donde te dejan subir las fotos y no te pagan en realidad por subir fotos, te pagan por la atención que tus fotos puedan llevar a su página, ¿no? Entonces, ya que queda eso claro, aquí podemos ver acá, ¿no? Account, este, cómo pues crear una cuenta con ellos. Y bueno, ya que hayamos introducido nuestra información acá, lo que tenemos que hacer es conseguir una cartera de Bitcoin. Por suerte, en otro video atrás, ya yo había descargado esta, que también soporta Bitcoin. Si lo que hacemos es que agarramos la dirección para la cartera y nada, la pegamos acá, donde nos pide el Bitcoin Address, siempre asegurándonos de que, pues, es la correcta, comienza 1D, termina GW, y efectivamente, acá pueden ver, ¿no? Pero, pero es muy sano siempre verificar esto. Y pues nada, nos registramos. Y nos da la oportunidad de, este, ingresar. Entonces, metemos la información que acabamos de crear y, pues, y nada. Y pues ya tenemos acceso acá. Ahora, ¿qué se puede hacer en esta página? Quizás, personalmente, no tengas interés en jugar estos juegos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los beneficios, lo que ellos te pagan por jugar estos juegos es muy poco, no es mucho para nada porque el negocio de los anuncios no es tan remunerante. Pero si es algo, si es mucho más de ganas en la mayoría de los otros juegos. A ver, ok, voy a bajar el volumen. Vamos a ver si podemos jugar aquí de repente para... Ok, lo único malo es que no está en español, pero como pueden ver es bastante sencillo. Y no te quieres topar con... Y bueno, ahí ya vas viendo... Y pues nada, ya vas viendo cómo se acumulan. Pero lo que les quería enseñar, más que cualquier otra cosa, este... Lo que les quería enseñar era el sistema, el programa que tienen ellos de referencias, de asociados. Y por qué? Porque es tan atractivo, ¿no? Y si no me equivoco, ellos te pagan, creo que era un 30% de lo que tus referencias puedan ganar acá en esta página, que no me lo encuentro nada mal. Quizá un adulto no tenga mucho interés en usar este tipo de servicios. Pero un niño en casa, si tienes hijos, si tienes hermanos menores, pues quizá para pasar el tiempo, ¿no? Mejor que lo hagan acá, que lo hagan en cualquier otra página, ¿no? Y pues nada, aquí te dan tu link de referencia. Como pueden ver acá. Este... Y acá abajo tenemos unos banners. Este banner tú lo puedes copiar tal cual. Copiamos acá y vamos a pegarlo en Steamed para que vean cómo se ve. Le damos a Submit Story, como ya saben. Y lo pegamos acá. Y si pueden ver acá va más bajo. Cada vez que alguien le dé un click a este anuncio, esto, si la persona termina jugando y ganando, entonces tú también estarías ganando. No me lo encuentro nada mal. Denle un vistazo a la página. De nuevo, GameFawcett.com. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!